Primero, buenas tardes con todos. Creo que todavía hay muchos puntos por delante. Nosotros, mientras haya chance, vamos a seguir peleando hasta el último, ¿no? ¿Qué fue lo que faltó hoy día para sumar de a tres? Creo que faltó un poco más asociarnos y a la hora que tuvimos las oportunidades, concretarlas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para ganar los partidos. Ahora, ¿les pedía en algún momento el profe Companucci un poco más de rapidez al momento de cambiar de frente? ¿El profe Companucci en un momento del partido les pedía más rapidez al cambiar de frente? ¿Fue un poco lo que faltó para darle vuelta a la presión que les ejercía Cristal en el medio? Sí, sí, como te lo repito, ¿no? Faltó asociarnos un poco más en cierta parte del partido. La verdad, fue un partido difícil. El rival también es un rival que juega muy bien, pero ya tenemos que dar la vuelta a la página y pensar en el siguiente partido, ¿no? ¿Cuándo puede influir esa fecha de descanso que tienen en la jornada 17? No, creo que nos va a ayudar para descansar y para pensar y para ver videos, sobre todo en el siguiente rival, ¿no? Que es un rival difícil también. Pero en la suma de puntos, tío, ¿los puede complicar? Porque juegan sus rivales directos, ¿ustedes no van a tener la posibilidad? Sí, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a ver los resultados. La verdad que no dependemos de nosotros, pero como te lo repito, mientras haya chance vamos a seguir peleando, ¿no? ¿Cómo estás la última? Porque tuviste que... La última jugada me acalambré. Creo que hace muchos partidos no me pasaba, pero ahora toca pensar en recuperarse, ¿no? Es una semana larga.